Hola, vamos a ver qué trae esta maleta de medición de fibra óptica. Un par de latiguillos de conectores SC-APC, cable suco y cable para conectar al mechero del coche, una cinta para la maleta, cable USB para conectar al PC, cintas de seguridad para poder meterlas por la muñeca, un acoplador SC, cargadores de 220 a 12 voltios, un emisor de luz de 3 landas, muy buena idea lo de la funda para trabajo en instalaciones, y por último un medior de potencia muy completo. Veamos cómo se trabajaría con este equipo. Con una pulsación se activa la emisión de cada landa sin modular. Entramos en el test de atenuación ICT. Lo primero es calibrar el equipo. Lo haremos pulsando estos dos botones. observar cómo aumenta la atenuación al doblar la fibra. Veamos ahora cómo se procedería para certificar una instalación de fibra óptica en ICT. Colocamos el emisor de potencia en una de las tomas la que queremos certificar en el regletero de salida, lo que sería el CTO del edificio. Nos vamos al PAU que está en el RTR dentro de la vivienda y en la roseta colocamos el latiguillo hacia nuestro medidor de potencia. Ahí comprobamos que las pérdidas sean menor de 2 decibelios. Este sería el regletero de salida de un edificio. Este de abajo sería el CTO del proveedor. Vemos que el proveedor mediante pit tail con conectores SC-SC alimenta a sus abonados. Si hubiera más proveedores pues habría más CTO de ellos. Lo que estamos viendo por este extremo es la salida hacia los PAU del edificio. En este caso se ha utilizado un cable RAISER, un cable multifibra, porque estamos en el supuesto de que en el edificio hay más de 15 PAU. Si hubiera menos de 15 serían cables de acometida, lo que saldrían de aquí, con dos fibras cada uno. Aquí estarían las bandejas donde se realizan las fusiones de los cables que vienen del regletero con los cables de fibra que vienen del cable RAISER. Esto que estamos viendo aquí es un repartidor de planta. Entraría el cable RAISER de la planta anterior y continuaría, si no es la planta más alta, hacia la planta superior. Lo que se hace es fusionar las fibras que van a quedar en esta planta, se guardan en esta bandeja y desde aquí se lleva mediante cable de acometida hacia los PAU de esa planta. Esta caja puede alimentar también varias plantas, por ejemplo la planta inmediatamente superior y la inferior. Y finalmente lo que tendríamos en el PAU, pues sería una roseta con dos conectores de fibra y su correspondiente acoplador para poder conectar la ONT. Solamente uno de los dos conectores tendrá la fibra activa, el otro queda de reserva. Dentro del menú de configuración de funciones, podemos definir el umbral de atenuación máxima para la ICT. Lleva un test de atenuación más completo. Aquí nos muestra la potencia medida. Aquí la atenuación. Esta es la referencia que tenemos establecida. Y este es el perfil de umbrales establecido. De esta forma, cambiamos la referencia haciendo que la atenuación pase a cero. Por lo tanto, lo que estaríamos midiendo ahora sería la atenuación por la curvatura del cable. El equipo posee en su memoria 10 umbrales que podemos modificar. Cada umbral queda definido por un número. Le podemos cambiar el nombre y también el máximo y el mínimo. Cuando medimos por la entrada OLT y las medidas están dentro del umbral, está de color verde su LED. Cuando alguna medida está fuera de los umbrales establecidos, cambia a color rojo. Veamos ahora la función de medidor de potencia. Esta es la potencia medida, la referencia tomada y la atenuación. Aquí seleccionamos la lambda que queremos medir. Si pulso dos veces, la señal se emitirá con modulación. La modulación para este lambda es de 270 Hz. Observar cómo se activa y se desactiva la modulación. Cambio ahora de lambda. La modulación para este lambda es de 1 kHz. Y finalmente, para el tercer lambda, la modulación es de 2 kHz. Veamos la función de activación de servicio X-PON. Para esta función utilizaremos las siguientes conexiones del medidor de potencia. Por la entrada de OLT conectaremos a la roseta. Y por la entrada de ONT conectaremos al ONT. Con ello, lo que conseguimos es tanto medir la potencia del flujo de upstream, el de subida, como el flujo de lambda de downstream. Vemos cómo mide la potencia en las dos landas de bajada, ya que se está aplicando por la entrada de OLT. Si aplicamos la potencia por la entrada ONT, podremos medir la potencia de subida. Pudiendo seleccionar dos landas, 1310 nm y 1625. Para esta función se mantiene la instalación de la función anterior. Yo le estoy aplicando la señal por la entrada OLT. Como lo que deseo es medir la atenuación en las landas de bajada, lo que hago es calibrarlas. Vemos como al curvar el cable nos genera la atenuación. Aquí es donde iría conectado el ONT. Yo como no tengo ONT, lo que haré será introducir el generador de potencia óptica por esta entrada. Selecciono la lambda de subida a medir y realizo la calibración. Observar cómo aumenta la atenuación al curvar el cable. Vamos a ver ahora una función interesante, la de visualización de fallos. Emite una luz láser de 650 nm visible. Podemos detectar donde se producen las pérdidas en el cable. Esta luz puede ser constante o por pulsos. El último ítem del menú es el de configuración general que llevan todos los aparatos. Con este botón podemos memorizar las lecturas tomadas. Lleva 500 registros para cada función. En la web del fabricante disponemos de un programa para comunicación con el PC. Lo ejecutamos. Y después conectamos el USB. Observamos cómo ha reconocido el dispositivo. Y le decimos que reciba los registros del equipo. En este caso estamos viendo los test de ICT que he realizado. Pulsando a la derecha de cada registro puedo obtener un certificado del tramo. Lo puedo imprimir en PDF. Y quedaría así. Cambiando de pestaña puedo adquirir los registros de otra función. También podría guardar los registros adquiridos en un archivo. O importar desde el archivo que esté ya previamente guardado. También es interesante la opción de imprimir. Lo puedo hacer en PDF. Y así es como quedaría. Bueno, está bien la verdad. Como diría nuestro amigo Porky. Esto es todo amigos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. S. 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 Gracias por ver el video.